hola compis mirad estaba grabando el vídeo sobre los tejidos elásticos y bueno pues había estado nombrando a loli millán de manuel y lolis y pues no sé me pareció oportuno pedirle permiso para nombrarla en mi canal porque ya sabéis que a veces los malos entendidos pueden llegar a hacernos cometer algún error y bueno pues que yo quería hablar con loli y decirle que si me autorizaba para nombrarla en mi canal hablando pues de los tejidos que ella nos ofrece para hacer las muñecas sobre todo los tejidos de muñequería que ella los tiene preciosos y también los tejidos elásticos que es donde más problemas digamos estamos teniendo una vez que hablé con ella le comenté que bueno pues tenemos algún proyecto en mente y tal para hacer en el taller y bueno no solamente que por supuesto me autorizó a nombrarla en mi canal sino que me ha regalado estas telas mirad loli me mandó un paquetito y quiero que veáis los tejidos que ella nos ofrece parte de los tejidos que ya nos ofrece mirad ha hecho una selección de tejido rígido y tejido elástico como veis nada que ver con los tejidos que yo os he estado comentando en el vídeo anterior que también os dejaré los enlaces son tejidos especiales para muñequería y son sumamente delicados me encantan loli me ha mandado tres tonalidades no sé si así lo veréis bien voy a buscar un papel a veces el color cereza de mi fondo puede cambiar un poco las tonalidades mirad aquí seguramente que lo veréis mejor ella me ha enviado un color piel un poco subido un poco más salmón un color piel más natural y uno morenito que éste me encanta y quiero decirte loli que lo voy a hacer voy a tener una muñeca un poco morenita porque es que es un tono que me ha encantado son súper bonitos esto lo voy a guardar porque vamos a seguir hablando de los tejidos elásticos pero de verdad gracias loli por tu generosidad y sobre todo de verdad que no había tenido la posibilidad de mirar este tipo de tejidos y me encantan son súper súper bonitos tienen un tacto que es muy suave bueno pues loli me envió también estos tejidos elásticos os había comentado os había comentado en el vídeo anterior que loli lo que ha conseguido es tener un tono para lo que es la cabeza para hacerla tipo soft pero ese mismo tono lo ha llevado a un tejido rígido digamos para hacer esa combinación que yo os comentaba por ejemplo mirad aunque se ven diferentes cuando este tejido elástico está relleno de guata del relleno que utilizamos coge en la misma tonalidad que este otro estos exactamente igual o sea lo ya tenido digamos esa esa precaución ese esa imaginación para llegar a hacer el mismo tono en ambos en ambos en ambas texturas y de verdad que cuando se rellena es que es exactamente el mismo tono bueno pues estos son los que ya me ha enviado son como una malla pero es mucho más resistente que la licra que yo os estaba enseñando esto es una licra de algodón es bastante resistente incluso a la hora de coser y esta es un poquito más delgada pero es lo que os digo cuando para hacer las muñecas o veis aquí se transparentan los dedos bien pues cuando esto lo tenemos relleno y hemos terminado hacer nuestra muñeca conseguimos el mismo tono que en el tejido rígido ya os digo que no sé lo licra llevaba muchísimos años metida en este mundo de la muñequería y sabe latín que digo yo no y entonces bueno pues gracias a ella los demás podemos también pues dejarnos guiar por su por su sabiduría porque es verdad que lleva muchísimos años en este tipo de trabajo es su trabajo es su vida pero ha desarrollado técnicas súper buenas bueno pues yo lo que quería deciros es que lógicamente aparte de los tejidos que yo ya os he comentado y además os dije que son tejidos que yo utilizo normalmente creo que a partir de ahora voy a utilizar estos que me gustan más pero muchas veces según qué países es muy difícil encontrar los mismos tejidos en unos sitios que en otros y bueno pues como ayuda a lo que es diferentes países y sé que lógic también envía a diferentes países algunos sé que es muy difícil por el tema de aranceles y el tema de aduanas pero sé que en algunos sitios sí que llega y bueno pues simplemente quería esto enseñaros los tejidos que ya tiene que ya os digo me gustan muchísimo me han encantado son pues eso los tejidos de muñequería que que hacen que las muñecas sean pues eso súper suaves y súper bonitas bien pues yo solo quiero daros las gracias por la acogida que están teniendo estos vídeos de iniciación a la muñequería y también pues quiero dar las gracias a Loli mirad es que de verdad se me van los ojos es que cuando veo estas cosas tan bonitas fijaos la textura que tiene este esta esta licra que es súper finita fijaos la diferencia veis hay una diferencia no se apreciará en la cámara pero esta por ejemplo de Loli es mucho más elástica y mucho más suave incluso que la que yo os había enseñado anteriormente que sí que nos viene muy bien cuando no podemos acceder a según qué tejidos pero que lógicamente tejido de muñequería es tejido de muñequería y eso sí que no tiene más más historia bueno pues yo voy a quedar con todos estos con todos con todos estos regalos que me ha hecho Loli porque en el taller vamos a hacer trabajos con este tipo de tejidos vamos a hacer alguna cosilla nada que ver con lo que hace Loli ni mucho menos pero sí que vamos a a utilizarlos y bueno pues muchas gracias Loli gracias por ser como eres gracias por tu generosidad gracias por ser buena compañera y sobre todo por esta maravilla de regalo que me has hecho chicas os voy a dejar el enlace a la tienda de Loli creo que me ha mandado si veis me ha mandado las referencias yo las voy a dejar abajo de en la cajita de información así cuando veis a la tienda pues ya tenéis una referencia por la que guiaros y sabéis más o menos qué tipo de tejido es el que estamos utilizando mirad este que es este colorcito salmón es m2 este que es el morenito que yo llamo es m3 veis todos es punto de algodón todos punto algodón yo el que utilizaba era punto de seda os digo igual no tiene nada que ver con este tipo de tejidos van muy bien el que yo tengo pero por supuesto este es fabuloso este de aquí es el mira esta es la licra fijaros la diferencia entre esta licra que os digo además creo que Loli lo hizo en un vídeo como a pesar de estar manipulando el tejido este tan finito tan delgado no sé si quiero deciros que este tipo de tejido hay que coserlo con agujas específicas para ellos tenemos la aguja jersey que le damos aquí o punta redonda vale yo por ejemplo lo tengo ya os lo enseñé en otras ocasiones yo lo tengo en una medida muy pequeña porque es un número 70 muy finita porque son tejidos muy delicados pero también a veces he cosido tejidos elásticos más gruesos y entonces me viene bien tener por ejemplo esta que me va del 70 al 90 cualquiera de ellas y cualquiera de las marcas os sirven yo utilizo estas si no coséis con este tipo de aguja la licra no va a coser se os va a enredar el hilo y además el punto va a saltar eso lo tenéis que tener en cuenta y este de aquí este que me ha encantado que es un color piel piel me ha encantado este es también punto de algodón m1 yo os voy a dejar las referencias escritas todas en la cajita de información igual que os voy a dejar la referencia de los tejidos rígidos vale bueno pues vamos a seguir haciendo más tutoriales sobre muñequería porque así me lo estáis pidiendo tenéis dudas que estamos intentando resolver con estos vídeos de orientación no soy profesora de nada simplemente lo poquito que sé es lo que comparto y cuando necesito ayuda pues la pido a la más grande en esta ocasión cuando he necesitado saber algo más sobre tejidos elásticos pues fue loli la que la que me ha ayudado y la que me ha asustado un poco sobre este tipo de tejidos gracias a vosotras chicas por seguir aquí gracias por la aceptación del canal por todos esos deditos arriba y por todas las suscripciones que vamos teniendo gracias a vosotras el canal va subiendo y bueno pues gracias a todas las compañeras que también me están ayudando a que mi canal sea cada vez más conocido y sobre todo pues bueno en esta ocasión dar las gracias a loli millán y sobre todo por sus enseñanzas porque también fue una de mis primeras profesoras las primeras muñecas que yo hice fueron con loli y bueno pues seguiré haciendo alguna de ellas si el tiempo me lo permite porque la verdad es que su lolita sus mariló y no sé es que tiene tantas muñecas que me encantan y los culoncetes no he hecho ninguno espero hacer alguno pronto porque es que me encantan son súper bonitos pero no tengo tiempo ya la vida no me da mucho más gracias por estar aquí y bueno pues nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece un beso amiga chao